Bueno, amigas y amigos, el video de hoy va a ser súper sencillo y hoy nos acompaña Y Calet, Calet es un comparte de su amigo Y vamos a darle, a ver, primero se va a quedar Calet y yo le voy a tirar una bomba Y vamos a ver si Calet se la quita, no, pero tiene que ver de frente para ver si se la va a lograr quitar El que sigue, dale Gabriel No, 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 acomódese bien No, eso es trampa, acomódese, acomódese bien la pared verde Es la pared verde El que sigue, Hilary, Hilary No se vale, oigan, no pueden salir de la pared verde, esa es la siguiente regla Ay, no, no, ay, que sigue, que sigue Venga, que sigue, sigue Vamos a ver Sigue No puede salir de la pared verde Gabriel Vamos a ver Uy, ay, el que sigue, Deme, Hilary Yo se la tiro, yo se la tiro No, Gabriel, no puede ser posible No, Gabriel, qué malo No, Deme, yo, yo, sigo yo Sigue el otro Sigue el otro Vamos a ver Uy El que sigue No me la sigan a la frente Ay, qué malo Ay, dale, 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 dale Que sigue Sigue Síresela, a ver Mami, que él me la va a tirar la cara Veanla, a ver Donde se regocija Sigue Gabriel ¿Calet? Calet, dele Dale Dele, Calet no que mala que malo no no yo solo yo me encargo de tirar porque que va son muy malos que sigue gabriel y la del racismo como siempre no se puede salir de la pared verde que sigue cabrielita ¿Quién sigue? Hilari ¡Ay no! La bomba la golpeó ¡Qué pecado! ¿Quién sigue? Sigue Calet Tíresela, tíresela No hombre Hilari va a quebrar el vidrio Sigue Gabriel Hilari vaya Su turno Véngase Gabriel ¡Ve mae! ¡Duele! ¡Mami no me cree! ¡No me he! ¡Madre! ¡Ay! ¡Duele a llevar a casa будет! Glow, ¡Ay! ¡ Mah! ¡No! ¡Ay! ¡Ne��면! ¡No!